Muy buenas gente, que tal, como estais, y somos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Hoy os dejo con una partida bastante top, hablando de cosillas, de curiosidades, de cosas que han ido pasando Y que bueno, a vosotros también os mola de vez en cuando que nos pongamos a hablar En este caso estaba con Caramelo en el mapa de frontera Y nada, no me entetengo más, disfrutar del vídeo sorteo Abajo de la adquisición quedan 45 horas para que se acabe el sorteo Chavales, estoy sorteando un Battle Pass totalmente gratuito para todas las plataformas Si eres de Play, te lo llevas, si eres de PSP, también Amigo, aprovecha que es gratis Nos vemos en el próximo vídeo, disfrutar, adiós Pablo, estás el piscinero, ¿vale? Es lo que te digo, te lo dije Bueno, di tu comentario Te digo, estábamos hablando del tema de que, bueno, quería poner una piscina o un jacuzzi en su casa, ¿vale? Porque allí vive en una casa y todo, porque Pablo es funcionario, ¿vale? No es millonario, pero tiene su casita guapa, ¿vale? Y se quiere poner una piscina en lo alto del techo Bueno, un jacuzzi, no, una piscina, un jacuzzi, un jacuzzi Y yo, claro, no soy sin... ¿Una que hay conmigo? Uno conmigo vencer, y tú, pues, ay, mía, con las dos últimas palas Y bueno, no lo he dicho, que querían ponerse eso Y yo, pues, no lo he dicho, que querían ponerse eso Y yo, pues, no lo he dicho, que querían ponerse eso Y yo, pues, no lo he dicho, que querían ponerse eso Y yo, pues, no lo he dicho, que querían ponerse eso Porque se puede venir abajo el rectal, ¿sabes? Pues, caramelo, uno versus cuatro Solo queda un atacante Pues, ese, pues, hacéis, si no te preocupes Se la hará el peor Hombre, pues, pues Yo no sabía, eh, que se podía venir abajo Y yo, por un punto, ya, pues, sí, que eso es pequeño, ¿no? Es mucho, es muy grande Pero el agua pesa, cabrón Muchos litros de agua Chavales, a ver si hemos aprendido algo de lo que he puesto aquí en la guía Este se lo lleva Ah, Iván, mejor que hay unos bolitos allí Cuidad que salte la ventana, eh Aliados neutralizados Están pegados, Álvaro, en serio Guau, guau Bueno, no pasa nada Seguimos hablando, ¿vale? Lo he dicho Que quieren ponerse una piscina, un jacuzzi Y es en plan, hostia, pues, ten cuidado Porque conozco casos Bueno, que ha sido el diario digital De gente que con el tema del calor Y no poder salir por el tema del confinamiento Pues se han hecho sus piscinas en lo alto del piso En la terraza Pero en plan, tío, tienes que tener cuidado Porque el agua pesa que te caga, ¿sabes? En plan, que son muchos litros de agua Lo que están en el mismo sitio, ¿sabes? Y a partir, tipo Bueno, sí, 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 sí Que, perdón, eso Que a lo mejor no está diseñado ese techo Para aguantar tanta presión de golpes, ¿sabes? A mí es que se lo dije Se lo comenté yo primero, ¿sabes? Porque le dije Papa, mira Yo quiero, yo qué sé Terminar de grabar un día Que esté levantado Y a mí las piscinas me encantan Tipo, me puedo quedar en el campo Con mis abuelos y todo eso Y me puedo tirar un día entero Metido en la piscina, literalmente Me encanta, tío Es como que ahí Estoy súper tranquilo Pienso muchísimo Tal Y me flipan Le dije ¿Y por qué? Claro, porque nosotros Tenemos el segundo piso Que es mi habitación La habitación de mis padres De mi hermano y demás Tenemos un baño Tenemos un baño Entre comillas grande, ¿no? Y ahí En ese baño Tenemos una bañera Una bañera Que es grande Pero que no usamos Desde que, vamos Yo Yo, ¿eh? Me habré bañado ahí Una vez en mi vida Una vez Literal Es que Pablo no se baña Por eso Se lo dije Y entonces ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque mi padre tampoco la utiliza Y me dice Nada, es que eso en su día Estaba de moda Tal, no sé qué Y le dije Y le dije Y a ti no te renta, tipo Porque quitar eso Cuesta mucho Le dije Y me dice No, no Cuesta poco realmente Me dice Pues en un futuro Tenemos que dejar ahí Que haga En una esquina, ¿sabes? Un mini jacuzzi, tío Moraba que te cagas Y me dijo mi padre Que eso un jacuzzi Te costaba 3.000 4.000 pavos Sí, sí A ver, realmente A ver Yo que sé Es dinero Pero yo que sé Pero bueno Si eres rico como Pablo Pues da igual Yo que sé Agarrando cualquier cosa Escúchame Que yo quiero tener un jacuzzi Melo Después de un día Así, todo el día Grabando Todo el día tal Yo creo que te renta, eh Sí, sí Joder Que se renta Con el lado ¿Qué es eso? ¿Qué pena? Eres estipu Vale, ve contigo Yo a mi padre Se lo dije Ahí en el campo Se lo dije Mira, papá Yo voy a agarrar Te lo juro Y cuando tenga pasta Y lo montamos esto Y quitamos la bañera Y compramos un jacuzzi El que puede Pues sí Porque tiene espacio Porque ya no solo tiene héroes Tiene espacio, ¿sabes? Claro Venga, a ver si voy a hacer más algo ¿Hay alguien en el marido o qué? Opa Eh, sí El 2 Hostias Entro por él ¿Solo él? Estoy dentro Eh, no sé No, hay un Fav con un C4 Va, Melo Está jodido No, ya estoy No, ya estoy No, ya estoy Va, también te digo Que me ha reventado Espérate que me hace vuelo Para ver el Fav con el Fav con el Fav con el Fav con el Fav Hay alguien más detrás ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Un, menos más Buena 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 Buenísima 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 Vale, Dico Comi, comi Bomba localizada Diría que hay uno metido a la otra bomba, eh Espérate A ver, quítica, quítica Slash Buena Nice Y yo lo que tengo Como tenemos ahí espacio Y dije, mira Y no lo pudimos hacer tipo como la bañera Que haga pico esquina, ¿sabes? Tipo El jacuzzi Que haga como una U Efectivamente Sí Y yo creo que molaría mucho, tío Yo creo que tipo Tener un jacuzzi en casa renta Que te quedas, tío Porque te relajas muchísimo Es así Pues lo que tú dices Es tener espacio y todo eso Claro Un jacuzzi grande, eh Quiero decir Su espacio ocupa Claro Sí, sí Que gente Que me voy a ver cogida montaña Pero digo Me cago en 10 O sea, he hecho la guía de montaña Hace unos días Y digo Voy a coger a montaña Me apetece Pues nada Me apetece igual que un escudo Y que lo he dicho O sea, hay que tener mucho callado con eso Porque Hostia, he visto caerse pisos ¿Vale? Me has dicho Las azoteas De venirse abajo del suelo Por eso ¿Sabes? Ah, lo que te iba a decir Que el tema de la bañera Yo tengo una bañera Y sí que siento que ahí te relajas ¿Sabes? Sí Yo Es que dice que Yo no lo sabía Fíjate, eh Está aquí al lado Y yo no sé ni lo que hace esa bañera Y dice Es que tiene micromasajes Y toda esa mierda Me dijo mi padre Y digo Madre mía Yo ni lo sabía Te lo juro Y dice Pero nada Ya no la usamos Está, no sé qué Y ya está Mi bañera me dice Que me de los masajes O sea, es una bañera sin más Una bañera te metes Y te bañas Sí, sí, sí Pero yo no me suelo bañar Yo lo que hago es ducharme Sí, yo también me ducho Sí, sí, sí Y bañarse conlleva más Cinco etc Claro, claro Pero sí, hace muchos años Que no me baño en sí ¿Sabes? Más bien me ducho Y es lo mismo Vale, tengo una bañera Pero la bañera me baño Y me ducho Yo no sabía que eso antes Estaba de moda, eh Porque yo ahora mismo Ahora mismo en 2020 Pocas bañeras veo así Tipo que No sé En vez Joder Yo tengo una ducha En vez de una bañera Como todo el mundo Prácticamente, ¿no? Yo qué sé Yo siempre que Bueno, las dos o tres casas Que he tenido Siempre he estado en bañera O sea, siempre he tenido bañera Vale Entonces, no sé No veo algo Normal No tener bañera en una casa De hecho, solo veo Bañeras Me han dicho Cuando hay bañera Cuando he perdido hoteles Y talas Solo hay duchas Claro O sea, duchas ¿Tacual? Son de estas duchas así Modernitas Pero igual Pero suele ser eso Que van a estar en custom ¿Verdad? Supongo Ahora ahí Sí, señor Vale 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 Voy a ver si la deita 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 Eh, uno aquí Uno, ¿comigo? Vale, vale, vale Bueno, vamos Tienen la luz abierta, ¿vale? Vale, hacen wallbang. No hay que ir por otro lado, ¿eh? No me puedo... ¿Puedes abrir el baño? Eh, sí. Policiero, policiero, espérate. Vamos, tono, tira pa'lante. Nada... Entra ahí, te pongo el pasillo. Entra, entra, entra. Nada por aquí... Eh! Ah, no, ha sido. Vale, tiene una mira puesta en la entrada de Passport, ¿vale? Nooo, subido de la bomba, hermano. Es una mina, tío. Vale, bien. Que es uno en la bomba, Melo, ¿vale? Eh... justo en B... ahí, subidito. Mira, mira, cuidado con esa mira, eh. Es una mira... Hostia, vale, no la visto. Joder, vale. Guapo, eh... No, me meto para allí, me voy a atrever la ventana. Tenemos donde hay uno, vamos a para el otro. No tiene nada. Es que... la ventana también estás jodido, ¿sabes? Ah, no tengo más humos. Ah, he tirado los dos, fuck. Vale, es que... Ah, se tienen humo encima. Vale. Dale, dale, entra, 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 entra ya. Venga. Buah. Help, help, eh, blitz. Qué buena caramelo, coño. Bueno, es malo. Bien jugado. Uff. Estaba disparando, tal cual. Me he puesto loca ahí. Pero no, no, no pega ningún tiro, tío. Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que tenía que quitar el humo. Tienes que quitar el humo, tío. Hostia, el chip en el blitz. Qué buen apuestado. Eso está ahogueado. Joder, qué buen apuestado. Se le movía la cabeza todo, no sé. Ah, no sé. Parecía que estaba ahogueado. Te soltaba ahí como si fuera un puto león, tío. Sí, sí. Dice, pasa, pasa. Paso, pum, va, venga. Pásate. Pues eso, la verdad es que nunca he conocido una casa donde no tuviera bañina. Pero también es cierto que llevo aquí en esta casa unos 11 años. ¿Sabes? Y antes de eso, pues la casa también era... Tipo, ¿a ti qué te renta más? ¿Vivir en una casa o en un piso? Tipo, siendo youtuber, tal. Ah. Eh, ¿te refieres a vivir en una casa o piso en referencia a...? Sí, sí, casa o piso. ¿Qué prefieres? ¿Una casa? ¿Una casa normal o un piso? No, no. A ver, a mí me gustaría tener una casa, pasar la casa con llevar más cosas. A ver. Tampoco te creas, eh. Quiero decir, te puedes pillar una casa pequeña como tiene el Stats en su pueblo y una casa pequeña, ¿sabes? Pero no sé. Tampoco te estoy diciendo que te compres una casa de un millonario. Una casa con... Yo qué sé. Ya, pero ahora mismo, por ejemplo, aquí en Badajoz... Por ejemplo, aquí cerca de donde vivo, más o menos, hay a dos caos y tal, pero también te cuestan sus ciento veintipico mil, ciento cuarenta mil, ciento sesenta mil euros, ¿sabes? Es que un piso, realmente, yo se lo pregunté a mi madre en Murcia y me dijo, un piso, comprarlo, te cuesta ciento y pico mil también, ¿eh? Sí, de hecho, este nos costó, era de protección oficial. Eran ciento veinte mil euros lo que eran. Sí, sí, fíjate, que es pasta, eh. La organización de la bomba es feliz. Exactamente, digo, que este no se paga todo el tirón, ¿vale? Claro, claro. Esto va con hipoteca, etc., ¿vale? Pero bueno, está, no sé cuántos años. Y está de mi padre, ¿vale? De hecho, estoy viendo hace poco el tema de pillar algún piso y tal, pero eran clarísimos. O sea, veía pisos o casas por sesenta mil, ochenta mil euros, pero eran literalmente casas para hacer un red work ahí a tope. O sea, una... Eran de viejo pero extremo, ¿eh? Con el gota le he puesto, todo súper cutre. Uf, muy hecho, ¿eh? Ya, pero a ver, lo que... Yo creo que así... Yo creo que lo que a mí me renta en un futuro sería pillarme una casa, tipo como el Franky, muy pequeña, tipo como... Sí, una casa, tío, súper pequeña, ¿sabes? Que simplemente, pues, sea para, yo qué sé, grabar y poco más, ¿sabes? Que no te... tampoco tenga, yo qué sé. Van a venir, ¿vale? Van a ir por... Eh... ¿Tú le sigue? Sí. Vale, van a ir por doble seguramente. Vale. 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 ¡Ay, po! Rares una carga. Que iban a entrar aquí. Tienen un Blitz seguramente, ¿vale? Sí tienen un Blitz, pero en montaña no tiene carga. ¿Veis conmigo? Vale, la dureza, vale, me han visto Muerta Kali Muerto de remite Bleach en la puerta Ahí va, tío, pero cuánto tiempo he disparado No lo mataste al principio, vale Ah, bueno, el corridor Tío, no se ve que estaba ese pavo ¿Es que era un bleach? No, era un bleach, había dos en ventana Ah, claro Vale ¿El otro dónde está? Ese era IQ, creo que era En ventana, en ventilador Pero ha muerto, creo No es lío, nada Está por atrás Está por atrás Está en el centro de bocet Sí Fuera Nice, escucha Bueno, me tenía que volver loco ahí, tío Porque me estaba usando el blitz Y digo, me tengo que mirar Me he comido a la Kali que estaba jodeando justo He tenido suerte porque justo la Kali acababa de disparar A nuestro compi Va a ser buena Y eso, que estoy mirando casas Y la gran mayoría eran O muy, muy caras ¿Vale? O baratas y muy antiguas, tío Claro, obviamente En la reforma Te gastas una pasta entonces, ¿no? Claro, sí, sí, sí Es decir, inmuebles y todo eso Vamos Sí Y nada, simplemente estoy viendo pisos Por ver Por ver Nunca me había puesto a mirar aquí en Malajos Como era el tema de pisos o casas Y me puse a ver Y además me vendría bastante bien Tener una propiedad en el sentido ¿Sabes? Sí, un pisito Sí Sí Con Kito antes Con Lesión Yo no sabía que custaban tanto Sí, sí, no Mi madre cuánto cuesta un piso aquí en Murcia Porque mi padre tiene también y tal Y me dice Esos padres también maneja, ¿vale? Tío No Todos los pisos de Murcia son del padre, ¿vale? No, mi padre tiene algunos tipos Yo no sé, hace mucho tiempo los compró y tal Cuando estaba Ah Cuando era el tema de la crisis y todo eso, ¿no? Era menos Que bajara mucho de precio y todo eso Porque mi padre ahí compró y tal ¿Y tu padre aparte de la trova que se dedica? Qué tonto que eres, tío Mi padre está con 50 años trabajando en sí Matándose a trabajar para ganarse un solo endocrino Eh, ¿puedo decir de qué trabaja tu padre? Sí, se dedica a los seres También mencionados De más ventilación Sí, claro Y ahora en finales a tope, te lo digo Lo dicho Lo que se dedicaba a hacer la gente antiguamente Y supongo que ahora también, no lo sé Era comprar pisos Comprar pisos para luego alquilarlos a la gente O simplemente para que sin más tarde Poder venderlos mucho más caros, ¿vale? Le llamaron la crisis del ladrillo, creo que era Porque había, no había mucho piso y tal Y no se vendía ninguno, etc Pero sí, a mí me gustaría hacer eso, literal Tener un... De hecho, la suerte que tengo yo Esa con mi padre Es que, por ejemplo, mi hermano que tiene 18 años Cuando tenga un sueldo mínimo Que haga su trabajo y tal Le dice a mi padre Y poco a poco le va pagando mi hermano Lo del piso, ¿sabes? Claro, sí, sí Eso es la hostia Para tener un piso para vosotros en el futuro, ¿sabes? La hostia Voy a hacer una borreada, a ver si me sale Están buscando por atrás, creo Sí, en blancas O así lo cometí No, me la pega de wallbang, tío Qué mala suerte que estoy poniendo en la parrilla Vente, vente Vente, vente Es un badrón Tiene que bajar, ¿eh? Mucha gente en baño, me lo Va, tío Derecha No se lo sé Tiene que bajar 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 Queda un enemigo El otro te digo El otro es fuce Sí Está por arriba Baja por las escaleras Pasillo Se mete bomba Bomba pequeña El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Vale Vale No, tienes ahí abierto detrás Hostia, es verdad Guau Solo faltan 15 segundos Si te es listo, cogerá el shell y seguirá otra bomba El tiempo acaba de 10 segundos Acaba de coger el shell Quedan 5 segundos Bien, melo, bien Nice No me acordaba de que estaba abierto, tío Casi me la Sí, porque si no me podía ver Me podía ver la voz de la derecha Sí Pues buena partida, hombre Ya sabéis, chavales Contras pisos A tope Nah, esta es buena partida Antes no te tenía igualmente Sí, sí Gracias